Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que dijeron las palabras. Ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni los sollozos junto a la ventana. Amo el amor de los marineros, que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera. Los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amo que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor. Amor divinizado que se va.